La Luna de aquel verano Que contempló nuestra unión Bañaba con luz plateada Su mágico resplandor En tus palabras, en tu mirar Noté algo más que complicidad La Luna de aquel verano Que vio nacer nuestro amor Esconde nuestros secretos En su manto de neón Ella bien sabe nuestra verdad Y hoy llora nuestra infelicidad Luna de febrero Dile que la quiero Que sin su cariño Ya no encuentro paz Luna de febrero Dile que la espero Anhelando el día Que la pueda amar Música La luna que hoy triste brilla con frío de soledad Me implora que a ti regrese para volver a empezar Quedó tu encanto y tu pasión grabado a fuego en mi corazón Luna de febrero, dile que la quiero Que sin su cariño ya no encuentro paz Luna de febrero, dile que la espero Anhelando el día que la pueda amar Luna de febrero, dile que la quiero Que sin su cariño ya no encuentro paz Luna de febrero, dile que la espero Anhelando el día que la pueda amar